Por supuesto que no. ¡Sí! No te metas en esto, Fabiola. No compliques las cosas. Soy yo quien está metida en esto desde un principio, Valdés. No, 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 así no. No, no hagan eso porque peleando por mí me internece, me parte el corazón. Por mí no. Pues no te internezcas demasiado, idiota. El mapa. O hago explotar la casa. Mi amor, tú tienes que entender una cosa. La vida en la cárcel es muy dura. Y ahí solamente sobreviven los que luchan por su vida. Y eso fue exactamente lo que hizo tu abuela. Sobrevivir. Luchar. Sí, mamá, yo lo entiendo, pero... Pero ahora Jessica no va a querer saber nada de nosotros. No va a querer saber nada de mí. Y yo la quiero. Soy muy feliz con ustedes, pero... Pero extraño a mis papás. Yo me críe con ellos. Y Jessica... Jessica me da la fuerza para seguir adelante. Ay, hijo. Fui a buscar a mi mamá y se fue. ¿Cómo que se fue? Querido hijo... Nunca te olvides de lo mucho que yo te amo. Volver a verte me devolvió... Alegría. Tú... Nicolás, Sammy... Y ese hijo que está por venir son mi sostén. Pero precisamente en nombre de ese amor... Es que me voy. Quiero que todos sean felices. Y yo... Soy un estorbo para esa felicidad. Se ve que me quedé con eso que les conté. Que Bernardo me iba a matar en la clínica. Bueno, eso fue lo que me dijo. Y de pronto... El recuerdo volvió. ¿Pero es real o no? Sí, sí es real. Sí lo soñé, pero es real. Lo que pasa es que esa noche... Bebimos un poco y... A lo mejor se me olvidó, se aburró de mi mente, pero... Pero lo soñé y regresó. Es real, claro que sí. Así que ese hombre mató a Darío Sandoval. Yo lo estuve investigando. Y recuerdo que la única testigo fue Estela. Y murió. Era mi mamá. Que ella lo sabía. Ella fue su cómplice. Miren, no digamos nada por ahora. A nadie. Yo voy a reabrir el experiente y voy a ver qué se puede hacer. Ese hombre y su hija, ¿cómo pueden ser tan perversos? Además del poder que ya tenían... Ahora tienen el poder del narcotráfico a su favor. En un hotel vamos a estar más seguros. Sí. Igual nos dejaron custodia reforzada. Mañana declaramos y podremos regresar. Se terminó pronto la luna de miel. ¿Y eso qué quiere decir? Que si me aceptas con mis peligros y mis tormentas, con todo lo malo y todo lo bueno, si me aceptas por entero, estoy. ¿Y tú? ¿Tú me aceptas a mí con todo lo que soy? Bueno, hasta ahora todo lo que conozco de ti me gusta. Dime, ¿algún día me vas a contar por qué te separaste de Gustavo? No vi cómo se trataban y parece que no terminaron. Pareciera que algo pendiente quedó. Sí. Te lo voy a contar. Por ahora quiero que sepas algo de mí. Pero no sé si estás preparado. No te quiero perder. Quiero saberlo todo. Y ya te dije que todo lo que conozco de ti me gusta. Bueno. Esta no es la noche indicada, pero ni modo. Voy a ponerte a prueba. Ya vuelvo. ¿Estás dispuesto a jugar? Me gusta que me peguen. Por favor, démosle todo a Miguel. Eso no es lo que tú querías, ¿o sí? Sí. Quiero que todo eso termine de una vez. Bueno. Entonces le hubieras dado el mapa antes. Hice lo que tanto querías. Quiero proteger tu vida más que nada en este mundo. Yo nunca se los quise dar. Y menos que menos a ese verdugo. Él mató a mi papá. Lo metió en ese camino. No me importa que no fuera mi papá. Él me crió. Me dio todo. Y por él corrí todos los riesgos. Pero ya no quiero más. No quiero más riesgos. Vamos a ver si me entiendes, chaparra. Si salimos de aquí, nos matan a los dos. Punto. Valdés. Hola, Valdés. Un regalito. Para la pareja enamorada. ¿Qué dice? Una bomba. Tienen 60 minutos para salir. Perdón, perdón, perdón. 59. Sí, sí, sí. Casi, casi. 58. Tienen 60 minutos para salir. 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 CC por Antarctica Films Argentina